Mira que sencillo, cuánto llevamos de vídeo, 7 minutos, 6 minutos y ya, vamos, te he dado la clave de perder peso y de ganarlo ¿Cómo calculo las calorías? ¿Qué como? ¿Cómo sé cuántas calorías? ¿Cómo? ¿Qué tengo que comer? Vamos familia, díselo a mis guerreros Madre Parker, guerreros, Madre Parker No, Madre Parker no Madre Parker, eh, sacamos ya Eh, guerreros ¿Qué pasa mis guerreros y mis guerreras? Un nuevo vídeo, este creo que puede ser muy interesante para vosotros porque os voy a explicar ¿Cómo hacer y cómo estructurar vuestra dieta para perder peso? Entender cuántas calorías deberíais comer, cómo ajustar esas calorías y cómo dar en el clavo en la fórmula para poder bajar de peso de una vez por todas Creo que puede ser muy, muy interesante, ¿vale? Sé que el objetivo de la mayoría de la gente es bajar peso, es perder grasa, perder volumen, obviamente hay gente que no Este vídeo también te puede ayudar a ti si tu caso es que quieres aumentar masa muscular Que quieres subir de peso porque eres muy delgado o muy delgada o es que te quieres poner fuerte, ¿vale? Entonces, la misma clave también sirve para subir de peso, obviamente Yo lo voy a enfocar hacia la pérdida de peso, pero si hacemos lo mismo hacia el otro lado Nos ayudará a dar con la clave de aumentar nuestra masa muscular Yo sé que uno cuando está fuera de todo esto es complicado y es como una locura Y, guau, proteínas, hidratos, calorías, azúcares, grasas, trans, no sé cuántos, ¿eh? Es como que nos volvemos locos, pero realmente es muy sencillo Y realmente poder saber cómo perder peso y dar en ese clavo y esta fórmula es muy sencillo Solamente hay que hacer las cosas bien, hay que sobre todo cumplir en el día a día Para poder saber si esta fórmula está siendo efectiva o tenemos que ajustarla Me voy a explicar porque estabas diciendo, what the fuck Necesitamos un punto de partida para desde ahí ir ajustando las calorías Entonces me dirás, Juanma, ¿vale? ¿Desde dónde empiezo? ¿Cuántas calorías tengo que comer? Me preguntáis mucho por mi Instagram que es este de aquí abajo, ¿vale? Me preguntáis mucho, ¿cuántas calorías tengo que comer para perder peso? ¿Cómo calculo las calorías que como? ¿Cómo sé cuántas calorías? ¿Cómo? ¿Qué tengo que comer? Bla, 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 vale Son muchas preguntas y es un tema un poco complicado Lo voy a intentar explicar lo más fácil posible Tenéis que entender también que esto estoy generalizándolo Y lo quiero resumir, explicar fácil y rápido y en un conjunto para todos Pero, obviamente, cada cuerpo es un mundo, cada persona somos diferentes Cada persona, tenemos unos horarios, unos trabajos, trabajamos en una silla Otro trabaja de transportista, otro en un almacén, otro en la obra Uno entrena un día, otro entrena cinco, uno come, ¿vale? Somos totalmente diferentes Entonces voy a hacerlo de una forma general, fácil de entender Y cada uno también tendrá que sacar su conclusión y adaptarlo un poco El caso, para conseguir lo principal, un punto de partida en cuanto a las calorías diarias que tenemos que comer Esto es lo más básico, empezar en un punto y desde ahí Por eso te he dicho que tenemos que ir corrigiendo durante una semana Ver qué ha pasado y corregir Entonces, ¿cómo consigo ese punto? ¿Cómo encuentro esas calorías? Hay diferentes fórmulas para calcular esto Obviamente no es una fórmula exacta, pero es algo que te puede ayudar Yo te voy a dar una de ellas, ¿vale? No es con la que yo trabaje exactamente Pero, porque las hay mucho más complejas Pero, como te he dicho, quiero que sea sencillo Os voy a dejar el link en la cajita de información de una calculadora Para que no tengas ni que hacerlo Simplemente metes tus valores y te va a decir ese número Entonces, vete a la cajita de información y dale Esta sería la fórmula de Harris-Benedict ¿Vale? Es una fórmula para conseguir nuestro metabolismo basal Esto que es, son las calorías que tu cuerpo gasta en reposo ¿Vale? En vivir, en estar, en dormir, en respirar, en pensar, en funcionar, en recuperarse, en todo eso ¿Vale? No cuenta el deporte, no cuenta el movimiento, no cuenta nada de eso Cuenta el reposo de tu cuerpo Entonces, puede ser un punto muy bueno de partida Porque, obviamente, ese metabolismo basal Ya es menos que lo que tú gastas Me explico, si tu metabolismo basal son 1500 calorías Obviamente, en 24 horas de un día O en 18 que estás despierta O los que sean Estás quemando Aunque no hagas entrenamientos Estás yendo al trabajo, moviéndote Estás andando por ahí, tal, tal Entonces, estás quemando calorías ¿Vale? Estás sumando calorías a ese metabolismo basal Por así decirlo Entonces, si comiéramos solamente ese metabolismo basal Seguramente, ya perderíamos peso ¿Vale? Pero, puede ser, por lo menos, un buen punto de partida Ya te he dicho que la cajita de información lo puedes rellenar Esta fórmula, pues es, bueno, es sencilla Pero, si te lo hace una máquina, pues es más sencilla El que quiera perder peso, va a hacer esa fórmula Va a sacar ese número Y vamos a tomar ese número como punto de partida ¿Vale? Desde ahí, vamos a empezar nuestra dieta Lo que te he dicho antes Hay que tener muy claro que lo queremos hacer Y hay que ser constante Y estar totalmente mentalizado ¿Qué quiero decir con esto? Que es una cosa de un poco de prueba y error Quiero decirte que si a ti te han salido 1500 calorías Debemos estructurar esa dieta en esas 1500 calorías Y debes hacer esa dieta durante una semana Te vas a pesar el día 1 Si tenemos una cinta métrica Sería guay también que te midieras el abdomen, la cintura, la pierna ¿Vale? Para tener más medidas Pero bueno, si no, solamente con el peso Te vas a pesar el día 1 Vas a hacer tu dieta de 1500 calorías durante 7 días Sin pasarte Porque si te saltas de esas 1500 Ya no vamos a poder saber si te está funcionando o no Porque estás añadiendo calorías extras No sabes cuántas Entonces ya se va fuera todo Hay que ser un poquito estricto Sobre todo en las primeras semanas Cogeremos esas 1500 calorías Y las haremos durante una semana Si cuando te vuelvas a pesar en esa semana Pesas lo mismo Hay que quitar calorías Si pesas más Hay que quitar calorías Porque estás comiendo demasiado Y si pesas menos Ya has dado en el clavo Mantén esas 1500 calorías Haz lo que has hecho Si no has entrenado O si has entrenado O todo eso da igual Depende ya de cada uno Y sigue haciéndolo Porque te ha funcionado esa primera semana Quiere decir que estás comiendo Menos de lo que gastas Mira que sencillo ¿Cuánto llevamos de vídeo? 7 minutos, 6 minutos Y ya vamos Te he dado la clave De perder peso Y de ganarlo Si tú lo que quieres es ganar peso Pues empieza con esas 1500 calorías Pésate a la semana que viene Si no has subido Es que tienes que comer más Subiremos o bajaremos En caso de que hayamos conseguido O no nuestro primer objetivo semanal Subiremos o bajaremos 100 calorías ¿Vale? Vamos a ir muy poco a poco Porque si quitamos demasiadas Tal vez perdamos demasiado peso Y si queremos subir de peso Y subimos demasiadas Tal vez ganemos demasiada grasa Y no interesa Volveremos a hacerlo una semana más Nos volveremos a pesar Imaginaros que no hemos bajado de peso Entonces de esas 1500 Voy a hacer la dieta a 1400 Tendré que recortar un poco lo que estoy comiendo Tendré que aguantar otra semana más Haciendo mi dieta de verdad Estricta Y cuando llegue la segunda semana Me volveré a pesar Y a lo mejor ahí Ya sí que he empezado a bajar He perdido un poquito de volumen Pues ahí has dado en el clavo Ahora mismo sí que estás en un déficit calórico Y ahora mismo debes mantener eso Llegará un momento tal vez En el que te estanques Como nos podría pasar a todos Pues es tan sencillo Como volver a ajustar esa dieta Y volver a bajarla Se puede ajustar la dieta De dos maneras Se pueden Quitar calorías a la dieta O sea si teníamos 1500 Bajar 100 O se puede quemar más Se puede Si no haces nada Salir a caminar 20 minutitos al día Media hora al día Se puede empezar a entrenar Eso sería lo mejor Eso sería lo mejor Más que quitar comidas Quemar más Moverte más Entrenar Hacer algo Porque no todo se basa en perder peso Si no se basa En quedarte bien En quedarte lo más duro posible Lo más dura posible El culo Las piernas A quien le interesa Quedarse delgado Y flácido Y hecho una porquería No te interesa Por lo menos estar fuerte Estar duro Otra cosa Muy importante Es que Si empezáis a cuidar La alimentación Empezáis a comer mejor Empezáis a comer Más cantidad de proteína Si no entrenabas Y empiezas a entrenar Hay que tener en cuenta Que ese estímulo Que tú le estás dando A tu cuerpo A tus músculos Va a hacer Que desarrolles Más masa muscular Que crezcas Que te pongas más fuerte Más duro Más dura Eso pesa El músculo pesa Y esa dureza muscular Pesa Y la fuerza que estás ganando Pesa Entonces Eso hay que tenerlo muy en cuenta Por eso te he dicho Que también Tener una cinta métrica Y a lo mejor Medirte el abdomen La pierna O el brazo Puede ser una buena ayuda Porque ahora Imagínate Que tú no entrenas Que nada más que comes Guarrerías Y bollicaos Y estás sentado en una silla Muy mal hecho ¿Vale? Pero imagínatelo Y ahora Ves este vídeo Te motivas a tope Y dices Joder Venga Voy a hacerle caso a este tío Y voy a hacer esto Con esto Con esto Y ahora te pones a hacer Te calculas tus calorías Te haces tu dieta De tus 1500 calorías Te pones a entrenar Y comes más prote que antes Empiezas a hacer alguna clase En el gimnasio Y tal, tal Y te empiezas a poner más fuerte Y a la vez Estás empezando a perder grasa Y imagínate Que durante Ese primera semana O dos semanas Que tu cuerpo También está más receptivo Porque nunca ha entrenado Y de repente Le has dado un primer estímulo Y va a crecer La masa muscular Más rápido También por más cantidad De proteína ingerida Subes Imagínate 300 gramos De músculo Y a la vez Pierdes 300 gramos De grasa Por esa buena alimentación Por ese movimiento extra Que quiere decir Que pesas lo mismo Estás pesando lo mismo Y llega la semana Te pesas Y dices Vaya mi mierda Que peso lo mismo O pasa un mes Y has ganado 800 gramos Y has perdido 800 gramos Y pesas lo mismo Y dices Joder Si estoy haciendo mi dieta Si estoy entrenando Si estoy corriendo ¿Por qué peso lo mismo? Ojo Cuidado con eso Pesarás lo mismo Pero tu composición corporal Es muchísimo mejor Estás más fuerte Y tienes menos grasa Ese es Un caso Que hay que tener Un poquito De cuidado Y si ese es tu caso Ten en cuenta Esto que te acabo de decir Porque no sería La primera persona Que se desmotiva Y manda todo a la mierda Cuando va en un camino Buenísimo Entonces Hay que tener cuidado Con eso ¿Vale? Una gitana Del rastro De morir Me tiene loco Perdido Y voy a morir Ya está El copyright No creo que te salte El copyright Si me salta el copyright Me vas a dar Un euro Que gano con este vídeo Pues no lo pongas Pero la voz es mera Pues si me salta el copyright Voy a ir a YouTube Y vamos a ir a cantar Vengo a hacer una parada En el tema de la comida Porque creo que está sudando Es que estoy como acelerado Me he bebido un monster Claro Vengo a decirte Que te estoy yendo desde allí Y vas hiper mega rápido Estarte tranquilo Porque te noto sudorado Relaje Es que hace calor Aquí No Tampoco está haciendo calor Porque mira Por lo menos El sobaco Así me da el aire Y se me refresca Pero tranquilo Es que me he bebido un monster Sin azúcar Y me he sentado Pues estate tranquilo Un beso Pero en verdad Un beso Sí gente Eh familia Os queremos familia Díselo a mis guerreros Madre Farquera Guerreros No Madre Farquera Madre Farquera Saca molla Eh Guerreros Mirad Conservándola desde 1957 Mirad que brazo Para partir castañas Ya le digo que tiene una fresquilla Mira Mirad Válgame Dios Y porque no estoy pillando las sombras Que si pillo las sombras Flipas Y todo esto Gracias a los super consejitos Que os da aquí mi amigo Así que Guerreros A tope Un beso Un beso y familia Pero bueno En verdad No sé ni lo que estaba diciendo Porque se me ha olvidado Y tampoco voy a pararlo Ni voy a ver lo que he dicho Pero creo que ya os he explicado todo Es un poco Lo que te he dicho Es un poco complejo A lo mejor Espero haberme explicado Lo mejor posible De todas maneras Si tenéis dudas con esto Dejarme un comentario abajo Porque voy a contestaros a todos Y puedo tener en cuenta Que a veces Es muy difícil Con tan poca información Poderos dar una respuesta O sea Es que es imposible Necesito saber mil cosas Para poder daros Realmente Cuantas calorías O que deberíais hacer Pero os puedo aconsejar un poco Si te ha gustado este vídeo Deja un me gusta Creo que puede ser una cosa Muy muy interesante Si lo ponéis en práctica Si te ha gustado Igualmente Déjamelo en los comentarios Y si queréis que haga Una segunda parte Si veo que os interesa esto Si no pues me lo ahorro Pero si os interesa esto Y queremos profundizar más Y queréis que haga una segunda parte Explicando Cómo estructurar esa dieta De las calorías Que te hayan salido Qué comer Cuánta cantidad de proteínas Cuánta cantidad de hidratos Cuánta cantidad de grasa Qué tipo de alimento Y qué tipo de grasa Y qué tipo de hidrato Y qué tipo de proteína Y explicaros realmente Cómo estructurar Esas 1500 calorías Déjame un comentario De que quieres que haga ese vídeo Y si veo que hay muchos comentarios Pidiéndomelo ahí Pues lo hago Porque me gustaría ayudaros Y creo que puede ser interesante Eso también Ojo cuidado Vale Y yo creo que ya está Si tenéis alguna duda Pues decídmelo Si os ha gustado Dame un me gusta Y poco más Nos vemos en el próximo vídeo Guerreros Hasta la próxima